Tenemos esta función, y igual al logaritmo natural de este producto de tres factores. Queremos derivar esa función. Para derivarla, aquí está la fórmula, la derivada del logaritmo natural de una función. Es 1 sobre la función por la derivada de la función. O un cociente donde la función se pone abajo y arriba su derivada. Entonces la función u, en esa fórmula, sería en este caso este producto de tres funciones. Y la fórmula requiere derivar precisamente esa u. Nosotros disponemos de una forma de derivar un producto de tres funciones. O sea que se puede hacer el problema. Se hace un desarrollo un poco largo. O sea, un poquito largo. Pero si queremos abreviar el procedimiento un poco, por lo menos un poco, se puede echar mano de esta propiedad de los logaritmos naturales. Es una propiedad que es válida para cualquier logaritmo. Pero aquí la estamos poniendo para los logaritmos naturales, que son los que están trabajando en el problema. Dice que el logaritmo natural de un producto, m por n, es lo mismo que el logaritmo natural de m, más el logaritmo natural de n. O sea, el logaritmo natural de los factores y luego sumar esos logaritmos naturales. Convierte el logaritmo de un producto en una suma del logaritmo de los factores. Entonces, esto se puede aplicar aquí. La propiedad es válida para más factores. O sea, si tuvieran m, n, p, el logaritmo de m, n, p, sería el logaritmo de m, más el logaritmo de n, más el logaritmo de p. Entonces, sería, se sumarían todos los logaritmos. Bueno, aquí se tienen tres. Entonces, podemos aplicar eso. Podemos separar en una suma de logaritmos. Antes de derivar, vamos a hacerlo. El logaritmo de la primera función, más, la propiedad dice que se suman los logaritmos. Más el logaritmo natural de la otra, más el otro. Logaritmo de la raíz. Bueno, ya tenemos separado en una suma de logaritmos. Ahora, vamos a derivar cada uno de ellos. Aplicando la fórmula. Más que esta fórmula, ahora en cada uno de estos. Aquí hay que derivar, es un simple polinomio, aquí también. Aquí una raíz. Y una raíz. Para derivar esta raíz, ahorita vamos a reescribirla como potencia. Para luego aplicar una propiedad de logaritmos y simplificar el proceso de derivar esta. O sea, esta se puede reescribir así. El logaritmo natural de 3x más 1 a la 1 medio. A la 1 medio. Y acuérdese de una propiedad de logaritmos que dice que el logaritmo natural de m a la p, es p por el logaritmo natural de m. Así. Entonces, este exponente se puede bajar acá a multiplicar al logaritmo. Y queda así. De esa forma. O sea, que hemos reescrito el logaritmo de esta raíz en esto. El logaritmo de una simple expresión. Bien. Entonces vamos a derivar cada uno de estos logaritmos. Esto lo hicimos para no tener que derivar una raíz. Porque ahorita ocuparíamos derivar una raíz. Pero así no. Convertimos en potencia la raíz y bajamos el exponente y ya. Queda muy simple. Queda por el estilo de estas. Entonces vamos a aplicar ahora sí la derivada. Vamos a derivar cada uno de los sumandos. La derivada de esta. Vamos a aplicar esta fórmula. Voy a usar esta. Voy a poner una raya abajo de la función y arriba de la derivada. La función en este caso sería esta. La u. O sea, de la fórmula de la derivada del logaritmo natural de u. La u es esta. Entonces pongo una raya abajo la u. X cúbica menos 2X. Y arriba la derivada. Arriba de esto. 3X cuadrada menos 2. Más. Ahora esta. Aplico otra vez la fórmula pero para esta. Esa va a salir otro cociente ahí. Ahora la u sería esto. Esto que está aquí. Logaritmo natural de u. Entonces la fórmula para derivar logaritmo natural de u. Vamos a usar esa parte. Ponemos la u abajo. 3 menos 6X más 2X cuadrada. Y arriba la derivada de esto. De esto. Sería menos 6 más 2X. De esa manera. Más. Ahora en esto. El 1 medio ahí se queda. El 1 medio ahí se queda. 1 medio. Y el cociente. Porque vamos a derivar logaritmo natural de u. La u ahora sería esto. Entonces sería 3X más 1. Y arriba la derivada de 3X más 1. 3. Y esta es la derivada. Pueden ver ustedes que fue muy simple. Hacer la derivada. Calcularla porque. Pues separamos el problema en 3 pequeños problemas. Más simples. Que esto. De otra manera hubiéramos tenido que derivar un producto de 3. Lo cual también se puede. Pero el desarrollo se hace un poco más largo. Bien. Vamos a. A simplificar un poco esto. Pues no se puede simplificar gran cosa. Acá nada más. Se puede dejar así incluso. O este 2 mezclarlo con. Desarrollarlo aquí. Entonces vamos a. Vamos a ponerlo así. Más. Acá. 2X menos 6. Voy a ponerlo al revés aquí. Este primero. Para que quede primero el positivo. Acá lo voy a dejar igual. Después de todo así estaba. En el original. Eso. Eso. Aquí voy a. 1 por 3. 3. 2 por 3X. 6X. Y 2 por 1. 2. De esa manera. Entonces. Esta es la derivada. Esta fórmula. Esta fórmula. O esta propiedad. Nos sirve cuando queremos derivar logaritmos. O logaritmos naturales. De productos. Convierte en sumas. Un logaritmo lo convierte en una suma de varios. Logaritmos de cada uno de los factores. Y esta propiedad. Adicionalmente la usamos. Pero en este caso. Para derivar una raíz. Convirtiéndola en potencia. Y bajando el exponente. Bien.